Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Liberty Media niega que la Fórmula 1 se encuentre en venta y bueno, como dicen ellos aquí, solo tendría impacto negativo bueno, como sabemos la dueña de los derechos comerciales del Gran Circo hace esta afirmación luego de pelearse con la FIA por boicotear una hipotéticamente y bueno, pero sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, el reciente mes de enero fue un torbellino que sacudió a la Fórmula 1 y bueno, posiblemente extralimitándose en su función el presidente de la FIA emitió una emisiva en la que afirmaba que la Fórmula 1 no valía tal cantidad de dinero porque corría el rumor de una hipotética venta de la categoría reina del automovilismo mundial a Arabia Saudí por nada menos que 20 mil millones de dólares parece una cantidad notable de la que pagó Liberty Media hace algunos años atrás y bueno, como era de esperar, la Fórmula 1 entró en ebullición en los comentarios de Benzulayem recordando que tenía terminantemente prohibido hacer o decir nada que pudiera dañar a la máxima categoría el valor de esta misma justo como se terminaba de hacer y bueno, era un punto de fricción más entre la Fórmula 1 y la FIA que terminó desembocando la desaparición absoluta del presidente de la Federación Internacional del Automovilismo en los eventos de la Fórmula 1 y bueno, de aquella hipotética oferta de venta de Arabia Saudí que tampoco gustó a algunos integrantes del Gran Circo nunca más se supo sin profundizar si no concluyó en buen término ya que la oferta no era real o porque no satisfacía al vendedor y bueno, curiosamente luego de estos rumores pretemporada ahora es Liberty Media quien se embarca afirmando que la categoría no se encuentra a la venta y bueno, así lo firmó Greg Maffi quien es el CEO de Liberty Media y esto fue lo que afirmó el de esta entidad propietaria y promotora de la Fórmula 1 dada la información del mercado de valores, la probabilidad de que decíamos vender a corto plazo es extremadamente improbable solo tendría un impacto negativo en nosotros y no beneficiaría a nuestros accionistas es gracioso porque me encontré con comentarios con el que incluso habíamos discutido por el precio pero en realidad esas reuniones nunca han sucedido eso aseguró Maffi que explicó que solo tuvo conocimiento de la hipotética oferta de Arabia Saudí mediante la prensa y bueno, y continúa la alza de la Fórmula 1 consiguieron levantar la gran expectación entre el público joven garantizándose una gran honrada de nuevos fanáticos y cada vez más circuitos están interesados en albergar una competencia con los precios actuales de Canon algo que no sucedía hace solo algunos años y bueno, por eso una venta en este instante no parecía la mejor de la idea pero también es cierto que Liberty Media compró la Fórmula 1 como un negocio y en este instante la rentabilidad de alcanzar con una inversión prácticamente inexistente sería más que notable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!